El PRD estatal lamentó que los alfaristas Ismael del Toro, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Tlajomulco, y Alberto Uribe, actual presidente municipal interino, intentaron negociar con el exalcalde Antonio Tatengo la no aprobación del Plan de Desarrollo Urbano a cambio de apoyarlo ante el juicio político que enfrentaba en el 2009. El PRD no participó, no participa y no participará en el tráfico de favores políticos. Por su parte, Quirino Velázquez aclaró que él promovió una reposición de la sesión de Cabildo donde se aprobó el Plan de Desarrollo, y no contra la aprobación en sí. Quede claro, no hice un recurso para que no se aprobaban los planes, hice un recurso para reponer la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!